Hola amigos como están, seanvenidos a un nuevo video de mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos nosotros a ver lo que es una nueva skin que estará llegando dentro de lo que es en el juego de Fortnite Como nosotros vamos a poder conseguir lo que es esta nueva skin que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite Te voy a dar a conocer toda la información Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal en cual ayuda muchísimo a seguir creando más contenido También recuerda que puedes activar las notificaciones para que te avise cada uno de los videos que subimos al canal En cual nosotros vamos a tener lo que es el nuevo paquete o nuevo pack de lo que es de Eriksa de Reina Que en la cancha así se llama lo que es este nuevo paquete que nosotros vamos a tener de lo que es este skin En cual va a constar con varios digamos personalización que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego Y esta nueva pack que nosotros vamos a tener, esta nueva skin que en cual nosotros vamos a tener con lo que es pico, lo que es envoltorio Y 1500 pavos que va a estar realizándose también con algunas misiones o desafíos posiblemente En cual nosotros vamos a poder tener lo que son esta skin que va a estar costando lo que es dinero real Que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite Todavía no se sabe el valor exacto pero ya estará disponible en lo que es en la tienda de Fortnite en estos días Así que nosotros vamos a poder conseguirlo, más posiblemente este se saliendo a partir del 4 de Julio Que se activa todas las que son las misiones desafíos de lo que es del evento de verano Así que en esas fechas nosotros vamos a poder estar viendo ahí la salida de este nuevo pack Dentro de lo que es en la tienda de Fortnite Recuerden va a estar valiendo lo que es dinero real que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en Fortnite En cual nosotros vamos a tener todos estos cosméticos y todo este skin que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite Y va a constar con varias misiones y lo que también nosotros vamos a tener lo que son varias personalizaciones dentro de lo que es en la skin Lo que tiene también la opción de quitar lo que es el efecto self-siding y todo lo demás que nosotros vamos a poder visualizar en lo que es esta nueva skin Eso les quería compartir, eso les quería dar a conocer Entonces este nuevo pack vamos nosotros a tener muy pronto en lo que es en la tienda de Fortnite Si les gustaría conseguir, pues estén muy atentos ya a lo que es en estos días O a partir del 4 de julio estará saliendo lo que es este nuevo pack dentro de lo que es en la tienda de Fortnite Recordarles que pueden apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador martinejlr en la tienda de Fortnite En cual ayuda un montón Muchas gracias a todas las personitas que apoyan con el código de creador También recuerda que si quieres apoyar directamente al canal Puedes apoyar uniendo a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción Como existe en otras plataformas y se agradece muchísimo el apoyo en cual pueden elegir el nivel que quieren apoyar al canal Gracias por el apoyo y nos vemos hasta un próximo video